La Iglesia de Jesucristo de los Santos Se nos rompió el amor de tanto usado, de tanto logrado, sin medida De darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos, sufro el día Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran bajar, jamás de una flor nos primavera Me alimenta de ti, por mucho tiempo, no se temor a los vivos, como un día Jamás pensamos nunca en el tiempo, pero el tiempo tiene, aunque no quiera Y una mañana gris, a la tarde de la noche Sentimos un rugido, frío y cerrado, cerramos nuestros ojos sin pensar Se nos rompió el amor de tanto usarlo Se nos rompió el amor de tanto usarlo Se nos rompió el amor de tanto usarlo De tanto usarlo, de tanto usarlo, sin medida De darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos, sufro el día Se nos rompió el amor de tanto usarlo Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco, jamás de una flor, dos primaveras Me alimenta de ti, por mucho tiempo, no se temor a los vivos, como un día Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno tiene, aunque no quiera Y una mañana gris, a la tarde de la noche Sentimos un rugido, frío y cerrado, cerramos nuestros ojos sin pensar Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor de tanto usarlo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!